Tírale al ángulo Amigos de Tírale al Ángulo, es un gusto volver a platicar con ustedes y hoy hemos escogido un tema muy interesante vamos a hablar del mejor fondista de toda la historia en el atletismo mundial este señor se llama Emily Sátope le decían la locomotora humana él es un ejemplo de carga genética nació con unas facultades como no ha habido otro ser humano que corra estas pruebas resulta que Emily Sátope debuta en los Juegos Olímpicos en 1948 en 1948 Emily Sátope corre el 10 mil, gana medalla de oro y hace abajo de 30 minutos, 29.59.06 gana también medalla de plata desaparece del panorama Emily Sátope se dedica a entrenar para los siguientes Juegos Olímpicos que sería una gran reaparición histórica gana 5 mil metros, medalla de oro gana el 10 mil y gana la prueba de maratón en 10 días el señor gana 3 medallas olímpicas en las pruebas de fondo y de gran fondo esto es maravilloso y genéticamente está demostrado que el ser humano no tiene límites y este es en la persona de Emily Sátope Emily Sátope corre la prueba de maratón como les comentaba a ustedes ya había ganado el 10 mil en los Juegos Olímpicos repite los Juegos Olímpicos pero ganando el 10 mil pero mejora su medalla de plata de los Juegos Olímpicos anteriores y gana medalla de oro hasta ahí la gente no decía nada más que era asombroso pero se mete a la prueba de maratón Emily Sátope nunca había corrido el maratón las crónicas de aquella ocasión, de aquel tiempo dicen que Emily Sátope participa en esta prueba siendo el novato debutante y que en el kilómetro 30 voltea a ver a sus co-equiperos a los demás participantes y dice textualmente señores, yo no sé mucho de maratón pero no se les hace que vamos muy lento obvio, no tiene respuesta los otros van ahogados y Emily Sátope voltea a ambos lados y empieza a apretar los últimos 12 kilómetros los hace de una manera impresionante un cierre de 12 kilómetros y los deja sembrados gana la maratón olímpica la maratón olímpica con 2 horas 23 minutos y fracción o sea, no era un tiempo de paseo y ahí le demuestra al mundo que era un súper dotado pero los estudiosos de aquel tiempo mencionan algo muy interesante ¿cómo? ¿cómo le hace Emily Sátope? y empiezan de aquel tiempo los investigadores alemanes a estudiar el sistema de Emily Sátope y encuentran que ese sistema a la postre le llaman training intervals entrenamiento de intervalos Emily Sátope no utilizaba las carreras de larga distancia como su plus como su aportación al mundo en la metodología del atletismo mundial no, él utilizaba solo repeticiones de 200 metros y de 400 metros fíjense nada más que interesante los últimos 10 días de los Juegos Olímpicos cuando gana las 3 medallas él solo hace repeticiones de 200 y de 400 metros no hace más pero ¿saben cuántas? 60 de 400 metros 60, 400 con 200 de recuperación trotando y viene el otro y viene el otro no hace nada ese era su descenso para participar en unos Juegos Olímpicos y lo asombroso es que le da al mundo un nuevo sistema de entrenamiento para aquella época esa historia la redondea Sátope con un comentario hecho a la prensa dice han sido los 10 días más maravillosos de mi vida porque en 10 días gano 3 medallas olímpicas impongo 3 récords del mundo y complementa mi felicidad el que mi mujer su esposa gana el lanzamiento de jabalina esa es la locomotora checa esa es Emilis Sátope esto que les comento que aporta al mundo un sistema de entrenamiento se va a través del tiempo haciendo todo poniéndose en boga este sistema y muchos pensaban que utilizando este sistema iba a ser Emilis Sátope oh tristeza no ha habido otro Emilis Sátope en la historia del atletismo mundial Emilis Sátope un inolvidable del atletismo mundial aporta al mundo un nuevo sistema un nuevo sistema de entrenamiento el sistema de entrenamiento de intervalos muy parecido al sistema de entrenamiento que están usando los corredores africanos los etíopes los etíopes y los kenianos esa es la gran aportación que Emilis Sátope hace en 1956 les comento a ustedes es un ícono del atletismo mundial tírale al ángulo